Lo tenemos en línea nuestro querido compañero, amigo, nuestro filósofo de la patria grande. Un gran pensador. Un gran pensador, un tipo que escribe y escribe buenas notas. Estás del otro lado, Eduardo. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Les envío un fuerte abrazo en este tiempo improbable. Y gracias por la presentación y cómo se fue sumando gente en las redes. Que escuche el país mi voz, que serán todas las voces, que es lo importante. Les agradezco nuevamente el... No, los agradecidos somos nosotros, pero el agradecimiento tendría que venir de la audiencia, porque este es un trabajo militante que hacemos desde Radio Rebelde, y es un trabajo militante el que estás haciendo vos también, en este caso. Bueno, tratando de desaznar, de desaznar, un poco en este programa Justicia Modo Rebelde, porque hablamos de la justicia, pero hablamos de la justicia, digamos, en una forma de justicia social, pero vos has tocado acá el tema de desobedecer el persaltum. ¿Qué significa esto? Surgió hace unos años, no es nuevo, la instancia de desobedecer en mí, desde niño a desobedecido. De ahí los contratiempos no menores que me han sucedido en mi vida, al tener contacto bueno con esa clase oprobiosa, ¿no?, que es la oligarquía, la burguesía pudibunda, que todo lo degrada, y lo ha degradado a lo largo de 200 años, en Argentina y, bueno, en Latinoamérica y en el mundo, o sea, tenemos que hacerlo extensivo. En eso me voy a globalizar, ¿no?, y creo en la desobediencia y hacerla nuestra cuando el poder de ignorantes, cómplices, soberbios, groseros, estafadores, y cuanto calificativo, similar, se pueda asimilar, atentan contra los pueblos, el vivir de los pueblos, porque existe una cultura de la pobreza que parece que se eleva a símbolo para esta gente. No sé si ubicarlos dentro de la calidad de ser, ¿no?, en el más estricto sentido ontológico, pero realmente me causan, me provocan náuseas y cierta ira que ya no es vocacional. Estos que conforman la obtusa realidad que debemos soportar ante una instancia muy grave que atraviesa la humanidad y Argentina en este tiempo, sobre todo, que es la pandemia, la que no podemos ignorar. Esto nos provoca algo muy similar a un estado de guerra con un virus, pero de manera subyacente, esta gente apoyada y apuntalada por esa denominada oposición oprobiosa, que se llama PRO o Cambiemos. Lástima que tomaron esa palabra tan fantástica que es Cambiemos, porque cada vez que la pronuncio, te remite inmediatamente, es decir, la logística, la articulación, la trama y el lineamiento que están siguiendo día a día, hora a hora, lo están haciendo en unidad y no podemos negarnos a admitirlo. Y mientras tanto se debate en el modo de, porque están confrontando, nos han declarado una guerra. Yo desde mi posición, desde mi soledad, he hecho expulsado desde el mainstream cultural, social, chatarra, que ellos mismos también infiltraron, infiltraron repertorios en todos los espacios. Hay que, ante estas situaciones nuevas, tomar actitudes novedosas, y hay tantas para tomar. Entonces, de pronto, estoy en las redes que es donde me puedo manejar, nada más, no tengo voz en mi país, Argentina, por estar silenciado, amenazado y censurado. Sabemos por quién. Es decir, hay tantas cosas que se ocultan, impactos a espaldas de los pueblos, e inclusive a espaldas de las masas amorfas que marchan en sus 4x4, que no tienen ni idea de por qué marchan, ni mucho menos. Simplemente los guías, un odio de desclasados, porque en realidad no tienen pertenencia. Y bueno, entonces, el tema de desobediencia lo asimilo a mi ser y estar en este mundo, ¿no? porque no admito el poder de ignorantes a sus cómplices, a la justicia criminal espectral hoy, desde siempre, porque es desde siempre. A esos jueces que treparon haciendo una carrera judicial, hicieron a jueces y ya se agregan un segundo apellido. O a esos economistas como ese Martín Pérez Redrado, que se sacó el Pérez y quedó el Redrado, ¿no? Cuando era el presidente del Banco Central. Un pobre pibio, ¿viste? Que dicen que es consultor de las universidades internacionales. No, mentira, no es un consultor de nada. Será consultor de empresas offshore. O sea, hablo de gente que conozco, no hablo nunca de nadie que no conozco. Entonces, es una actitud demasiado humana, ¿no? Esta nutrida de estremecimiento del hecho de ofrecer un estado de resistencia cultural y social ante, me parece ético y muy digno que hace a nuestra condición. Porque, en definitiva, un pueblo temeroso, o sea, vive muerto, congelado. Entonces, creo en la resistencia, creo en la desobediencia. No me agradan las actitudes de los sindicalistas que toman actitudes burguesas como Cavalieri, ¿no? Que trabajan para empresarios, para trabajadores, etcétera, que ni siquiera lo llaman trabajadores, lo llaman empleados. Y hay una diferencia entre el trabajador o quien trabaja y quien es empleado, entre el empleo y el trabajo. Pues, en definitiva, estamos acá, en este mundo, ¿no? Para vivir en emoción, sensibilidad, alegría, armonía, y sobre todo en igualdad. que la diferencia se basa simplemente en el talento que tiene cada uno para desenvolverse en el rol que le ha tocado en su arte. Y eso viene del nacimiento. Hay que construirlo también con valentía, porque permanecer siendo uno mismo según los avatares que la vida nos presenta, no es fácil, sobre todo en este tercer milenio donde la brutalidad ha tomado cuerpo. Basta ver el debate de Trump con el otro, me olvido el nombre del otro señor, que pretenden ser presidentes de... No hay normalidad ya, el mundo se dio vuelta. Hay que crear, fundar un mundo nuevo, una justicia nueva, por eso hablo de sobre hacer persaltum, persaltum a esa normalidad que creímos que yo no la creía, porque siempre, yo siempre me he revelado, la prueba revelé, la aplicaron siempre desde que era estudiante, desde que he estudiado, desde que he recibido honores por mis trabajos, ocultados por esta manga de bestias. Y quiero agregar algo más, me estoy agregando un poco, pero, murió Kino, ¿no? Y de pronto yo leo todos los medios, todos los medios, o sea, no hay un medio que honestamente al que me pueda asimilar pero la historia de Kino es muy interesante, por él quedó huérfano a los 15 años, vino a Buenos Aires, nació en Mendoza, vivía en pensiones miserables, pasó, y siempre levantó las banderas de los derechos humanos, estuvo exiliado en el año 76, y me encuentro con el diario de los hijos de Videla, la nación, ¿no? hablando de las 20 frases famosas de Mafalda, ese entrañable ser que dio luz, como dije en un tuit, a nuestra Argentina, creo, yo no le prohibiría a la nación que hable de Mafalda, pero realmente Mafalda es la que, es la voz de los sin voz, lo recuerdo desde siempre leía Mafalda, ¿no? Y dentro de todo en ese pequeño mundo, que es un gran mundo, que construye Kino, encontramos a Susanita, a Felipe, ¿no? Y Susanita viene a representar a la tilinguita, ¿no? A la, ¿cómo es? A la burguesita, y Mafalda es un personaje atemporal, o sea, mis hijos, mi hija menor, o sea, la lee, la lee permanentemente, porque realmente lo que dice es contundente, se nos dispara una sonrisa, pero no podemos dejar de decir lo que, la significancia y significado que tuvo Kino, que se elevó más allá de lo que es la historieta, también decir que jamás ha escrito en las corporaciones de medios, que él ha escrito en Diario del Mundo, empezó escribiendo en primera plana, no sé si se recuerdan aquel medio, que fue muy importante, porque inclusive le hacían entrevistas, realmente era plural, pasando una entrevista a Rafat, a otra, a Gaddafi, a Martin Luther King, no es menor lo que estoy diciendo, acerca de lo que fue el primer plano, bueno, Kino era el, no lo quiero llamar historiote, como es historietista, no sé qué nombre tiene, que era algo más, se elevaba sobre la media en ese sentido, y nos ha regalado en el ávido límite de la existencia más falda, entonces Kino tenía ciertas ideas, cierta reiterativa inclusión de historias miserables, profundas y muy tristes a veces, que era una de las mejores herramientas literarias de nuestra sociedad argentina, a su pro reflejar de un modo impresionante, o sea, con esa clase media, el padre pertenecía a clase media, con ese Citroën 12B, recuerdan que lo dibujaba en esos diálogos frescos y bastante auténticos, entonces colaboró con una visión vanguardista que aún hoy es vanguardista, tuvo que exiliarse a Milán en el 76 con su mujer, no tuvo hijos, y por la dictadura cívico-militar, nunca lo olvidemos, y que estas caraduras hoy hagan una apología de Kino, me produce cierta bronca, te lo digo así, no hablo como resentido, no soy un resentido, pero cada cosa es un lugar, ¿no? Eduardo, haces una descripción muy interesante de la justicia en el artículo, ¿querés comentarnos un poco así la audiencia que no puede leerte? Bueno, lo escuchas. Sí, 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 cuando hablo, sí, pues creo que que ha llegado la hora de aplicar este persaltum, ¿no? Que, hago una pregunta, porque esta la desconozco, ese Rosencrantz fue elegido por decreto, ¿no? Sí, sí, perfecto, metieron por la ventana, claro, entró por la ventana, de otro modo no, qué lástima, no era un piso 18 y se cayó, pero bueno, para entrar por la ventana, no es metafórico, entonces, en ese cosmos mafioso, apátrida, por demás, ¿no? que nos están instalando y provocan cierta desazón en una comunidad ya de por sí hackeada, destruye muchas veces la vida de millones de seres humanos en estado de pobreza y de indigencia, que es tremendo, extrema además. Entonces, yo me pregunto, en este estado de cosas, ante esta situación extraordinaria, en el mejor y peor sentido, no se puede decretar por resolución, como digo en la nota, un decreto de necesidad de urgencia, devolviendo el juego a Temachirulo, la instalación de tribunales populares de seres idóneos, talentosos y capaces, en grupos colegiados, que administran justicia, porque creo, es una idea que tengo yo, que no es peregrina, porque hoy, como digo, también en la nota, la justicia es un espacio cloacal, donde cualquiera recién llegado defeca palabras en el corazón, se ha herido y lleno de cicatrices de lo que fue un tiempo en nuestra república, y como he aprendido a leer en los presupuestos, a no creer en la palabra de los que manipulan el poder, a contemplar de inmediato lo más profundo de los pactos oscuras, a rehacer todas las restas y enfrentar a la estafadora hasta el final y salir de esa bruma que provocan antes de que me envuelvan también, me refiero a los golpes fácticos de poder desintarnos y estarnos, porque las órdenes también se iban de fuera, o sea, como digo en la nota, Macri hizo un peón en el ajedrez, pero con esa deuda de 100 mil millones de dólares quiere ubicarse como un alfil dentro del ajedrez del panorama mundial, entonces, lógicamente apuntalado por el accionar multimedia de las mascotas, ¿no? que hoy son primer poder porque permanentemente pegan en todos los flancos y veo una veo poca acción de parte del gobierno y de llevar a cabo acciones épicas, no creo en las fuerzas de seguridad, creo que pueden llegar a atentar como lo hicieron a lo largo de la historia contra una democracia ya de por sí en estado de alerta, estamos en una situación muy muy crítica, pues además siempre se acuda a los mismos, siempre a los mismos entrevistados en esos medios monopólicos espantosos, hoy le escuché a Chiche Dualde que no puedo decir nada más, no creo que sepa conciernos siquiera un guiso para Dualde el que tiene lapsus como él dice como es psicóticos, o sea, que pertenece a esa línea que adhirió a Macri y parece la viuda de Néstor, o sea, porque Néstor tomó acción a toda su manera y a su medida del lado de Chávez. Desgraciadamente su banquero creo que era un tal Jorge Brito, hijo de un policía, su oficial, oficial, que era vecino mío cuando vivía en el barrio de Bergrano y yo soy hijo de un milico de mierda, disculpen, pero es así, por eso me fui de casa muy joven, o sea, conozco el paño, lo he unido y trabajado en esas multinacionales que se instalaron, llámese SACETU, True, Banco Ambrosiano, etcétera, y Brito empezó en una mesa de dinero, después tuvo problemas y creo que un tal Coty, no sigle, el denominado monje negro, un personaje nefasto para la Argentina, no solamente para Raquel Mancini, que le destruyó la vida, hablo de gente que he visto y conozco, yo no hablo de Taquito ni por chismes, no me agrada, no me agrada, no me agrada hablar de lo que no sé, de gente que no conozco, o sea, hablar de, como decís, lo que yo estoy hablando no son chismes, son simplemente gente con la que me he cruzado, que ha confrontado y que son los causantes de mi censura y silenciamiento en Argentina, que en el exterior no lo comprenden mucho, porque en definitiva hablar con la verdad para la verdad, inclusive a riesgo de mi vida porque he sufrido atentados, no me parece un hecho que no sea digno de ser mencionado, yo he escrito en el diario Perfil Fundacional que era del país de Madrid, si te fijas, he escrito y notas muy poderosas en todos los espacios como editor, si te fijas en Wikipedia yo no existo, es decir, tengo todos los diarios para mí, para mostrarlos, o sea, tengo materia de prueba de todo lo que digo y ese estado de cosas, discúlpame, lo autoreferencial no como millennials que no soy, sino simplemente porque tengo, puedo hablar de mí, no puedo hablar, no puedo hablar de vos, puedo tener empatía contigo, ¿entendés? Y hablando de esta justicia que no es empática, que es grosera, como el accionar y el vivir de, vivir, bueno, podemos hablar de algún modo de estos rillachones, tampoco estoy de acuerdo con esta donación o esta ley de un mes, no, mucho, no, 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 es hora de que se pongan, que se pongan hasta que, no sé cuándo se saldrá de esta pandemia y va a venir en aumento porque fue elaborada en un laboratorio, esa China que habló que se fue, que está en Estados Unidos, no dijo nada que sea contrario a la verdad, es decir, eso sí aconteció, y hablando sobre los ricos, pues está emparentado con el tema de la justicia, ¿no? En general, si vos vas a las, sabes muy bien, a las penitenciarias no encontrás a hombres ricos, encontrás a los pobres, a los dejados de lado, a los miserables, a los condenados, los condenados de por vida, además sea literatura, bueno, espero que no aburra a la audiencia, hoy estoy en una especie de docente pedagógico, pero hay una serie de estudios ya sacados en la Universidad de California que llegó a la conclusión de que las personas con más dinero son los más propensos a ser groseros, y esto es una nota de color, ¿no? O es real lo que estoy diciendo, existe el estudio, y salirse de las normas y dar un paso al costado de la ley que la elevan ellos a delito, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. O sea, son los menos empáticos con el resto de la población, y eso lo podemos ver en el cine, en la literatura, que llevan a símbolo al estar. Son una suerte de psicópatas, estamos manejados por un ejército de psicópatas que psicopatean a una parte de la población y, bueno, y los llevan a quemar barbijos, a negar la pandemia, a negar que Macri fue un hijo de puta, a negar que la justicia está transformada por estos detritos sociales que van a vomitar toda su mierda y su miseria dentro de sus fallos judiciales. y, bueno, como vos decís siempre, nunca te rindas. No, 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 no hay que rendirse porque esta vida, la vida esta es un regalo para mí, a pesar de ser un agnóstico, etc., la considero un regalo y algo fantástico, a pesar de los golpes, etc., y podría ser un análisis, yo no tengo demasiado tiempo, si no lo haría, pormenorizado de las patologías que tiene Mauricio Macri, que son muy evidentes, ¿no? Esa ansia de vengancia, ese rechazo a lo que es el pueblo argentino, debe haber sufrido mucho en el colegio Cardinal Newman, donde mis primos burgueses oligarcas fueron, o sea, conozco a la gente que va, y quizás el hecho de no haber jugado al rugby, ¿viste? Porque no le daba el pineo, no tengo idea, no me gusta el rugby, pero bueno, estoy tratando de elaborar teorías del origen, porque siempre en eso Freud no falló, ¿viste? Hay que ir al origen, a la infancia, ¿no? Bueno, Eduardo, nos están haciendo señas. Pero es interesante lo de Macri, lo vamos a hablar en un próximo programa, seguramente, les sugerimos. Bueno, y me quiero despedir sabiendo que somos inmortales y mortales, y voy a leer un poquito el final de mi editorial de hoy, que no está en internet y no la encuentro, en la cual digo revolucionar, desarrollar, igualar, compartir, vivir, morir, están hoy más que nunca ligados indisolublemente. Lo han visionado apocalípticos, visionarios, poetas, soñadores y sabios, y si el apocalipse se equivoca será porque ocurrirá algo improbable, y en tal sentido habrá tenido razón, nos preparamos para lo improbable, espero que se animen y salgan con tres barbijos y mucho alcohol, millones de gente del pueblo sensible, ¿no? a las calles, es lo que yo ansío para ya terminar con esas marchas de los 4x4, de esas masas amorfas inorgánicas, que realmente provocan malestar, y no es tiempo para provocar malestar en la población, es lo único que yo puedo decir hoy, puedo decir muchas cosas más o recitar poemas. barba, gracias a vos, el artículo el artículo al que te sea referencia lo pueden encontrar, que se llama Desobedecer Persaltum, que fue escrito para Nova, así que bueno, pueden leerlo de ahí, después vamos a pasar la dirección. Sí, tiene la amabilidad de publicar, luego de bajarme la cortina en el Uruguay de la calle Blanco, bueno, tengo que escribir en algún lado, si no saldrá a escribir en las paredes como nosotros tenemos. Te vamos a seguir convocando, Eduardo, un abrazo enorme y muchas gracias. Gracias, un abrazo. Saludos a todos, a todos los que están ahí porque los veo en tu vista. Bárbaro, gracias Eduardo, un abrazo enorme.